Hola, como cada ocho días en nuestro espacio cultural La Tertulia Literaria, traemos un fragmento del libro trabajado en la semana. En esta oportunidad trabajamos Ernest Hemingway y su libro más representativo, El Viejo y el Mar. El viejo era flaco y desgarbado, con arrogas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las ondas cicatrices que causan la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de esas cicatrices era reciente, eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y éstos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos.